Hola, continuamos con esta serie de miniguías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar tres maneras diferentes de borrar kernels antiguos. Bueno, el primer método consiste en escribir lo siguiente. Esto nos va a mostrar la lista de kernels que tenemos instalados. Ahí está, el código se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo copien y peguen simplemente. Bueno, ya que está esto, nosotros vamos a elegir los kernels que tenemos que borrar. Lo malo de este método es que hay que ir uno por uno, pero bueno, no es tan difícil. Entonces lo que vamos a hacer, ah, quiero recordarles antes de que se me olvide que este paquetito de aquí no lo borren, no lo toquen, déjenlo tal cual porque es el que se encarga de realizar las actualizaciones y si lo borran, pues además de que no se va a actualizar van a tener problemas hasta para iniciar. Otra recomendación es que siempre dejen uno o dos kernels instalados, o sea, por supuesto el más reciente y si acaso el anterior. Bueno, yo aquí no tengo, como ustedes ven, no tengo ya instalado más que uno, pero bueno, vamos a escribir el código a manera de ejemplo, ¿no? Entonces ponemos sudo apt-get remove push y como yo soy un súper flojonazo, vamos a copiar y pegar esto, damos enter, nos va a pedir nuestra password o contraseña de súper usuario, se la ponen, yo se la voy a poner, pero van a ver cómo va a decir que no puede realizar la acción porque no hay sobre qué, ya está todo borrado, ¿no? Bueno, a ustedes les va a parecer que toda una serie ahí de comandos porque está borrando ese kernel y entonces cuando quieran borrar otro vuelven a poner esta línea, cada que quieran borrar un kernel vuelven a colocar esta línea y esta pues será el del kernel que ustedes quieran eliminar. Bueno, el siguiente método vamos a hacer uno más fácil. sudo nautilus, ay, creo que ya la regué, no, ahí está. Nos vamos a, ya que entramos a nautilus como roots, como superusuario, vamos a equipo, buscan la carpeta usr o user, buscan la carpeta esta y aquí les va a aparecer el listado de todos los kernels que tienen, entonces ustedes solo seleccionan uno o los dos o tres o los que quieran y los eliminan, simplemente con suprimir o con mover a la papelera. La acción tarda un poco, no se desesperen, no crean, pareciera que no está haciendo nada, pero sí, sí tarda un poco porque son archivos pesados y bueno, esa es otra. Recuerden dejar uno o dos, o sea, los más recientes y listo, como lo pueden ver, pues lo ven desde esta opción de ver elementos como lista y aquí les va a aparecer cuáles son los actualizados más recientemente, ¿no? Bueno, el último método está fácil, ahí, está fácil también y también consiste en una línea de comando muy rápida que dice surge, ah, qué surge, listo, eso es todo y lo mismo de siempre, contraseña de superusuario y dice que no hay kernels que puedan ser elegidos para ser borrados, puesto que yo ya borré todos. Esos son los tres métodos, espero que les sirva alguno o los tres, cualquier cosa por ahí pueden dejarme sus preguntas o comentarios y bueno, no olviden suscribirse y compartir. Gracias.